¡Vamos! Rhyme savior, not a faker, I'll play a hater Play el beach, vengo desde la zona más guapa de Madrid Chaban in, esta city es la picha Píllate una moña, flipa, mira, verás, buenos días No como esas perras de tu barrio, unas hinchas Ahora escucha, pero no busques problemas Tienes pinta de nichi y tu estilo es una ajena Tráeme a tus putas, verás como esos me la sudan Volverán al barrio magullosa por ayuda y no te miento Es lo que siento, solo estaré contento cuando vea tu sufrimiento Lamento que el intento de joderme fracasara Pero eres más y witty que el imbécil de tu pava Así que nada, monada, cepillo una calada Escucha esta balada, va pa' toda mi manada Ya sabes, los de los cojones tochos Los que se llevan siempre los buenos tochos Ahora estoy tranquilo, todo chulo en mi buga Con la música bien alta, borracho como una cuba Vacilando a las tías pa' que alguna se me suba Y con suerte se engorile y me enseñe una pechuga Duba, Duba, Baduba, Baduba Escucha esto, si este músico te acecha Ya no busques más pretextos, no El estilo de vida que hasta ahora conocías Se acabó, maricón Cresa en tu jubilación, yo soy el capo El amo, el padrino, el jefe Tu primo en Macarrilla, para mi es un mequetrefe Déjale que venga que le parto las costillas Pues me dice que el arisco pilla y pule mil pastillas Mira, cierra el pico Que la policía me acecha y aún me queda perico Callao, te aplico una hoste tan brutal Que tendrás que ir pidiendo cita en el hospital Mane Meca, Rob Shaker, Heartbreaker Chance Taker, Mad Player Rhyme Sayer, Nada Faker, O Player Hater Mane Meca, Rob Shaker, Heartbreaker Chance Taker, Mad Player Rhyme Sayer, Nada Faker, O Player Hater Vida criminal, para aquel que viva mal Si chaval, hacen mal, vamos Vida criminal, para aquel que viva mal Si chaval, es lo único que queda Vete a la calle a robarles lo que puedas ¿Te apetece esa tele nueva que esperas? Sabes que el dinero es lo único que cuenta Pero andate al loro tronco con lo que les cuentas La peña está loca, la calidad no importa Lo único que importa es el tamaño de la roca ¿Quién coño la cortas, idiota? Ayer por la mañana te sangraba la picota Y si quieres cocaína, yo te la consigo Si quieres cañamitos, tío, yo te los consigo Tranquilo, tranquilo, yo soy tu amigo Y cuando hay amigos no hacen falta testigos A veces me comentas que no hay pasta en tu cartera Pero sabes que el pelgordo se escapó de la pecera Que las leyes las hicieron para aquellos que las cumplen Y tú eres uno de ellos y te jodo, déjame que me disculpe Vamos, imbécil, aparta, que ya me como yo tu pedacito de la tarta Malgasta tu garganta gritando libertad Y déjanos quemar los beneficios de esta jodida ciudad ¿Y qué más da si llora tu mamá? No te vas a santa, tendrás que ir a ganar Participar es de cerdos de estancas La vida es un juego y yo prefiero hacer trampas Manemeka, Rupshaker, Heartbreaker, Chance Taker Mad player, rhyme saya Not a fake, a player hater Manemeka, Rupshaker, Heartbreaker, Chance Taker Mad player, rhyme saya, not a fake, a player hater te has grabado ya toda la pena no? si esta el video clip levanta las manos te quiero te quiero como estas? en raider